Un afectuoso saludo a los uniandinos. Les habla Jaime Santos Suárez, presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad de Los Andes. Hoy estamos convocando a las elecciones 2020-2022, elecciones para presidente, junta directiva y asambleístas de la asociación. Estamos en este momento convocándolos a todos ustedes. A partir de esta fecha pueden empezar a escribir sus planchas. Para ese efecto, me acompaña María Alexandra Grueso, nuestra gerente general. Buenas tardes a todos. Nos es muy útil poder generar este espacio para compartirles a ustedes la importancia de estas elecciones. Desde la administración hemos dispuesto toda nuestra capacidad de apoyo para asegurar el proceso electoral y para acompañarlos en todas las inquietudes que tengan. Hemos dispuesto para ustedes en nuestro portal www.uniandinos.org.co slash elecciones 2020, donde van a encontrar toda la información correspondiente y podrán bajar los formatos para la inscripción. Les recuerdo que la fecha de inscripción estará dada a partir del 4 de febrero y finalizará el 5 de marzo a las 6 de la tarde. Los motivamos mucho a que participen y a que contaminen este ambiente positivo de listas que quieran hacer un trabajo importante para ustedes mismos a través de los espacios que la asociación crea. Jaime. Hola. Participar en el proceso electoral, inscribiéndose y votando, es su derecho por una mejor asociación. El futuro de Uniandinos está en sus manos. Muchas gracias.